Pues aquí mi amigo Bayron, que es un hombre enamorado de España, tan enamorado, tan enamorado que se olvida de su propio origen y decide defender a muerte la bandera de un país que no es el suyo. Yo a mi lado tengo a Gorka, un vasco muy fuerte, muy fuerte, pero con un maravilloso corazón y que da muchas sorpresas. Y a nuestra izquierda tenemos a Pep Canibel, que es un negociador nato, que sabe solucionar problemas de secuestros y atracos y tal, con mucha destreza y mucha profesionalidad, pero que en su misma medida es un patán absoluto en las relaciones personales, que no sabe comportarse con la gente. Es verdad, ¿eh? Ahora que formáis parte del Cuerpo de Elite, ¿creéis que os podréis librar de las multas? Hombre, yo llevo una trayectoria ya de, no sé, multas, es que soy muy buen conductor y bueno, apenas me multan. Pero alguna multa de aparcamiento y tal. Pero luego yo ya, como ya llevo un tiempo haciendo humor y así, sí es verdad que, además yo soy vasco, entonces los vascos, de partida tenemos muchos controles policiales en las carreteras, ahora ya últimamente ya menos, pero tenemos muchos controles policiales de muchos cuerpos distintos. Y lo mismo que hasta que empecé a dedicarme a la televisión y al cine, no tenía, o sea, me paraban casi siempre. Andonia, mira, joder, pasa pa' allá. Me paraban casi siempre, pues desde que salgo a la tele no me paraban casi nunca. Bueno, habéis tenido muchas escenas de acción, ¿qué tal el entrenamiento con especialistas? Nos han tratado muy bien, gracias a Dios, porque nosotros íbamos muy perdidos y estábamos muy verdes en la materia, hablo en general, ya que en ese sentido necesitábamos cariño y nos lo han dado, todo y más. Parece mentira, pero un entrenamiento tan rudo y tan así que parece, pues el aprender a disparar o a hacer una lucha cuerpo a cuerpo y tal, nos lo han enseñado gente que eran muy cuidadosos y muy cariñosos y muy siempre pendientes de si nos habíamos hecho daño, hemos estado muy a gusto. Si tuvierais que formar vosotros un cuerpo de élite con actores españoles, ¿cuál sería? De los de ahora no te voy a decir ninguno porque no voy a quedar mal. Pues yo que sé, López Vázquez, Mastroianni, Fernán Gómez y los otros dos, ya que no sé. Pues yo, Aguirre Gómez Corta, Jordi Sánchez, Vicky Sparrow. Ahora me ha hecho quedar frata. Tony Leblanc, Alfredo Landa, no sé, por poder tener uno de mi tierra, este ya es más contemporáneo. Me gusta mucho y es muy amigo mío y me cae muy bien. Pero si yo no fuera el vasco, pues que lo fuera Iker Galarta, que es un actor que sale de ahí abajo, que es muy amigo ahí y lo haría súper bien. ¿Hay algún tópico regional que os incomode en particular? Pues mira, por ejemplo, a mí que los catalanes son tacaños no me cuadra con Jordi, porque Jordi es muy generoso. Sí, es verdad que parece que tiene algún problema de cistitis porque cuando trae la cuenta le va al baño, pero... No, yo siempre digo que a mí con el rollo este me da como apuro y siempre acabo apagando yo. Digo, para que no diga a nadie que somos... Pero bueno. Y alguno a lo mejor que digáis, por después yo estoy orgulloso de este tópico. Hombre, que te digan que eres un currante no es un mal tópico. Que llegan de los vascos, que somos muy amigos de nuestros amigos, pues es una forma muy bonita y muy elegante de decir que somos muy cerrados y el que viene de fuera nos cuesta mucho. El boliviano siempre se lo ha visto como un buen trabajador, pero también está el que bebe mucho, ¿no? Y entonces estamos entre uno y otro, pero siempre se los ha reconocido que son muy trabajadores y muy honrados y valiosos en lo que hacen. En la película formáis un grupo de mejores perdedores. Si tuvierais que elegir un mejor perdedor de toda la historia, ¿cuál diríais? Cristiano Ronaldo. Es muy de ficción y ahí está el tío de su feliz, pero sin embargo Messi es mejor. Un momento del rodaje que recordéis con mucho cariño, que digáis, esta experiencia me la voy a guardar yo. Las cenas. Las cenas. Después de los rodajes calurosísimos que hicimos, pues llegar al hotel, ducharse y bajar a cenar y pedir una copa de vino era como muy agradable. En el ambiente, en el ambiente en general, no hay un momento concreto. Eso es muy difícil en el futuro, ¿no? El hecho de estar en un equipo que es algo bastante habitual, pero en esta película especialmente, el hecho de estar en las grandes pausas que hay en un rodaje de cine con los compañeros y riendo y de vez en cuando, pues Juan Carlos durmiendo y los demás hablando y estar, pues irnos de cena juntos y estas cosas, ese ambiente general durante todo el rodaje de principio a fin, pues es una maravilla. Llegaje, llegaje, ya como que nunca he podido superar. Tres meses, ya estaba agarrándolo y regreso a mi país. Entonces, ¿qué tal ha sido el rodaje con el director Nobel? A Nobel no se sentía, ¿no? Y era tanta experiencia y seguridad en lo que decía y en lo que quería hacer que yo en ningún momento sentí eso. Y hablo de que él hace televisión y la televisión tiene un lenguaje y el cine tiene su propio lenguaje, pero cuando ves la película dices, esto es cine, cine puro y absoluto. Tiene lenguaje cinematográfico y a distancia ha quedado atrás el trabajo de televisión que hacía. Este es un tipo que ha estado haciendo esto durante años. Esa es la impresión que me da cuando veo la película. Bueno, y ahora ya para acabar, decir por qué los espectadores tienen que ir a verla este fin de semana. Pues es una peli muy divertida, no porque podía yo. Y es muy buen rollera, no sé cómo se traduce eso, pero que desprende muy buen rollo, muy buen ambiente. La gente sale del cine muy contenta después de verla y eso merece la pena. Acabar un día así. Pues creo que es una película que solo con ver el cartel, y no me refiero al cartel como tal, sino las caras y los nombres que hay detrás de esas caras en el cartel, ya debe llamar la atención lo suficiente como para ir. Ver el elenco que hay en el SAT, tanto los cinco de arriba como los que salen abajo en esas ventanitas, deberían de llamar la atención lo suficiente para ir. Y desde luego, si eso ya les impulsa a ver la película, lo que van a ver después no les va a hacer arrepentirse en absoluto. Tienen que ir a verla porque luego del estreno, todo el mundo va a estar hablando en las redes sociales y tú vas a decir, pero yo no la he visto y te vas a quedar muy mal, así que tienes que ir a verlo para poder comentar. Pues ahí estamos de acuerdo, pues mira, Lola tiene un poquito de ambas.